por qué tenemos dos ojos y no uno se dice que el diseño del cuerpo humano es casi perfecto salvo puntuales excepciones cada órgano y parte de nuestro cuerpo cumple una función bien específica en este caso tenemos dos ojos porque con uno solo no basta para obtener una visión tridimensional cada ojo se encarga de ver el mismo objeto desde diferentes ángulos luego el cerebro analiza la información de ambos ojos para representar imágenes en tercera dimensión con longitud, altura y profundidad con un solo ojo es muy difícil saber qué tan cerca o lejos están los objetos que nos rodean si aún te quedan dudas puedes comprobarlo por ti mismo intenta poner un tapón a un bolígrafo cerrando un ojo hazlo 10 veces a diferentes distancias lo más seguro es que falles más de una vez y y y y y y y y